Nosotros los hondureños a estas tortillas de harina le llamamos baleadas, así es que voy a preparar una buena baleada. Le aplicamos frijoles así, de estos refritos, no se le aplica mucho, solo una capa fina de frijoles fritos, estos son frijoles bien molidos. Hacemos un revuelto con huevo y un poco de chorizo. A continuación le aplicamos una buena capita también de huevito con chorizo, esto está quedando delicioso. Esta es cuajada, la cuajada es fresca y siempre la envolvemos con un trozo de hoja de plátano y esto es como comer quesito de nuestro pueblo, esto es lo maravilloso. No estoy en Honduras, estoy en Miami, pero aquí venden todas estas cosas deliciosas que a nosotros, los de Centroamérica nos gusta. Yo soy hondureña. Se colocan así encima de la tortilla unos dos buenos trocitos de cuajada. Esto es ya para darle el toque final, un buen trozo de aguacate. Y cerramos la tortilla, así, deliciosa y a comer. Lo doblamos así, riquísimo. Digo, Honduras. Perdón, con la boca abierta. Es de mañana, ahora mismo son, bueno, casi las nueve, cinco para las nueve. Buen momento para desayunar, me falta el café, pero no puedo tomar café. Así es que me tomo un vaso de leche caliente, una taza. Gracias. Gracias.